Si logran resolverlo antes de que el tiempo se agote, el White Sword será suyo y serán libres para ayudar a sus amigos. ¿Y qué pasará si el tiempo se agota? Sí, y si no lo logramos, se quedarán aquí. Por siempre. ¡Cole! ¡Maric! ¡Están en problemas! Aceptamos el reto. Suerte, Rangers. Lo haremos. A eso se refería con que el tiempo se agota. ¡No importa que sea muy fuerte! ¡Sólo nosotros podemos vencerlo! ¡No dejaremos que nos derrutes! ¡Así es! ¡Así es! Los demás no tienen por eso. Por Alyssa y Taylor. Por Danny y Max. ¡Lucharemos hasta el final! ¡Vamos, chicos! ¡No queda mucho tiempo! ¡No! ¡Rápido! ¡No lo lograremos! ¡Tomen mi mano, Rangers! ¡Yo los salvaré! ¿Y qué hay de Cole y Mary? Se olvidarán de ellos pronto. ¡Nunca! ¡No abandonaremos a nuestros amigos! ¡Eso es decisión! ¡No! ¡Es hora de terminar! ¡Rafa! ¿De dónde vino esto? Un minuto. Es de los otros. ¡Puedo sentirlo! ¡Ranger, no hemos terminado! ¡Llamado del halcón! ¡Arquero! ¡Atácame! ¡Juego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué sucede? ¡Super Nathan! ¡No! Mira lo que hiciste. ¡Lo destruiste! ¡Te destruiremos! ¡Yo creo que no! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Resiste, Cole! ¡Ludel Kio! ¡Tirador!